Hoy es martes, son las 2 menos cuarto y ¿quién va a estar en el estudio a estas horas este día? Javier Carela, buenos días. ¿Qué tal Alicia? Aquí estamos otra vez. Bueno, y nos traes un montón de cosas como siempre. Bueno, traigo dos fundamentales o una digamos fundamental y el resto son como añadidos. Que si da tiempo lo sacamos y si no, pues no pasa nada. Vale, pues cuéntanos. Oye, este sábado, este sábado es que me lo pasé pipa. Me pusieron falta en Beceite, en las jornadas del Día de Les Volvemos de Beceite. O sea, hablamos de eso, Javier. Hablamos de eso, pero había que escoger y mi corazoncito se fue por otro lado. Y además es muy interesante lo que voy a contar. Se fue a otra zona. A otra zona también muy bonita como Beceite. Y estuvimos nada menos que celebrando el Día Adopta 2019. Así que queda como muy rimbombante. Aunque cuando te lo explique ya verás que no es para tanto. El Día Adopta 2019 tiene que ver con la celebración anual de una reunión de voluntarios de la Red de Seguimiento de la Biodiversidad de Aragón. Y esto es un asunto en el que colaboramos un montón de personas en todo Aragón con el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Aragón y con el Instituto Pirineo de Ecología, que está en Jaca, y que es una entidad a nivel científico de ciencias básicas como es la botánica y la zoología de puntero en toda España. Muy importante. Y allí se ha puesto en marcha un proyecto muy interesante. Y es que a mí se me cae la baba. Es muy interesante que es el Resecom. Suena un poco raro. El Resecom es como resacón. No, resacón no. Resecom. Que es nada menos que la Red de Seguimiento de Especies y Hábitats de Interés Comunitario. Y esto lo han puesto en marcha desde el Instituto Pirineo de Ecología por una cosa de la que también quiero hablar y que no se me tiene que olvidar. Y es fundamentalmente porque desde la Unión Europea, nada menos que es de obligado cumplimiento una serie de normativas que se dan en la directiva que se llama la directiva Hábitat y que viene a decir que hay que informar de forma periódica sobre el estado de conservación de las especies y hábitats dentro de la comunidad. Entonces, es de obligado cumplimiento el hacer un seguimiento de especies amenazadas y de hábitats especiales y esto es muy importante. Pero ¿cuál es el problema? No tiene que ser nada fácil. No lo es. Sobre todo no lo es hacerlo bien. Yo creo que tanto desde la Comunidad de Comunidad Europea como desde el gobierno español, pues está muy bien hacer política y escribir y hacer cosas de obligado cumplimiento, pero después hay que hacer, Alicia. Hay que dar fondos y hay que propiciarles a los investigadores todo lo que necesitan. Y eso a mí me parece primordial. ¿Qué pasa? Que es muy sencillo decir, pues es obligado cumplimiento esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que le llega al Centro Superior de Investigaciones Necientíficas en Aragón y al IPE, al Instituto Pirineo de Ecología, esta normativa y le dicen, esto lo tienes que cumplir sí o sí. Claro, el problema es el cómo. Claro, el problema es el cómo porque, claro, dice, bueno, vale, pero el volumen de trabajo para esto es impresionante. Solo te diré que en esto están implicados más de 150 voluntarios y en torno a 50 profesionales en mayor o menor medida y todos coordinados por el auténtico motor, porque, claro, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón colabora, el IPE y el CSIC de Aragón colabora y también la Unión Europea colabora, pero yo siempre digo que tiene que haber personas motor. Y en este caso, pues hay una persona motor que no se ha conformado con cumplirlo obligatoriamente de una forma así y así. Porque eso, claro, dice, bueno, pues sí, bueno, de acuerdo, estamos cuatro personas y tenemos que hacer el seguimiento de 150, de 200 especies a lo largo del año y de 14 tipos de aplicaciones distintos con todo lo que eso conlleva, de visitas, de toma de datos, de muestreos, de después esto, reflejarlo todo en papeles, sacar cuestiones estadísticas, un volumen de trabajo ingente. Y eso lo podrías hacer, pues un poquito así como por encima, con los fondos que te dan, con cuatro personas no puedes. Pero como nada menos que María Begoña García, que es la científica titular del IPE que coordina esta red de ciencia ciudadana en Aragón, que se llama así, Red de Ciencia Ciudadana, qué bonito. Suena muy bonito. Suena perfecto. Pero diseñó este sistema para que ese obligado cumplimiento no se quedara simplemente en palabras y que se hicieran un poquito mejor las cosas, que es como a ella le gustan hacer las cosas. O sea, no obligado, sino disfrutado cumplimiento también. Digamos que sí, sobre todo intentar hacerlo bien. Y entre Begoña García, que ya te digo que es científica titular del IPE y también Daniel Gómez, que es también científico titular del IPE y conservador del Valle de Jaca, que son dos científicos y botánicos de gran renombre a nivel aragonés, y han diseñado este sistema y han dado en recopilar la ayuda de 150 voluntarios y 50 profesionales. Cuando hablo de profesionales, pues hablo de agentes forestales, de protección forestal, que colaboran en mayor o menor medida. Pero de verdad que el trabajo es espectacular y me merece un chapó, como se suele decir. Me quito el sombrero con Begoña y con Daniel Gómez por cómo están llevando todo esto. Y de hecho, tú fíjate si lo preparan bien porque... Tienes hasta un diploma. Tengo un diploma tú. Qué bien. Es muy bonito porque... Que lo veamos también nuestros dos. Begoña y Daniel, pues además de organizarlo todo, pues organizan una jornada de reunión entre todos los voluntarios que quieren acudir y entonces ahí se hace una apuesta en común, se habla de los resultados que ha habido a lo largo del año, se cuentan anécdotas, contamos batallitas, botánicas... Bueno, tú eres uno de esos voluntarios que no así las llevo a decir. Pues sí, yo soy uno de esos voluntarios. Entonces, entre otras cosas, pues a los voluntarios nos dan un diploma certificado de participación y ya, joder, Carell ha colaborado en la red de seguimiento. Esto, como a los científicos aficionados... Se llena el corazoncito. Claro, claro. Y esto de colaborar con institutos y con personas tan preparadas y científicos profesionales y tal, a los aficionados a determinadas actividades, por ejemplo, la botánica, que es mi pasión, pues como que nos llena mucho, ¿no? Y es muy bonito. Es una cosa muy bonita. Pero te digo ya, por fin, la segunda parte de esto, que es que este año la reunión de voluntarios con Begoña y con Daniel ha sido en Aliaga. ¿Por qué? Todos los años se hacen... Hemos estado en Baldonsera, en los mayos de Riglos, hemos estado en varios sitios por todo Aragón y se hace entonces una jornada muy bonita de reunión de puestas en común, pero además se hace algo no necesariamente ligado a esa puesta en común, ¿no? Se hace una visita y este año se ha tocado en Aliaga en el parque geológico de Aliaga. Y de verdad que esto es altamente recomendable. Yo conocí a Aliaga hace ahora varios años que no subía por allí. Había subido a ver pájaros, a admirar aquella naturaleza tan abrupta y tan salvaje, pero estuvimos que nada menos de la mano de un catedrático de geología de la Universidad de Zaragoza, que es José Luis Simón, y que además es nada menos que fundador del parque geológico de Aliaga. ¿Qué te voy a decir? Pues en Aliaga hay pocas personas, yo voy a decir ninguna, me voy a atrever, que sepa más de la geología de Aliaga y de la geología aragonesa que José Luis Simón, que además fue una auténtica maravilla, un placer y un gustazo hacer la excursión con él y escuchar sus explicaciones acerca de lo que veíamos allí, que eran formaciones únicas en el mundo, formaciones geológicas y estratos y una geología muy peculiar a nivel internacional. Estuvimos visitando nada menos que un centro de visitantes y allí hay una exposición, una serie de juegos interactivos, Bueno, no sé si aprendí, pero me lo pasé muy bien. Algo se queda siempre, ¿no? Y eso siempre es interesante, porque además de que nos juntamos allí con un montón de amigos y con gente aficionada a la naturaleza, pues estar allí con José Luis Simón y escuchar sus explicaciones fue fabuloso en un entorno tan altamente recomendable como lo que te estoy diciendo. Bueno, de allí te diré que hay formaciones únicas en el mundo geológicas que nos estuvo explicando alguna cosa muy interesante, como por ejemplo los fósiles que hay allí en la exposición del centro de visitantes y nos explicó algún detalle como el hecho de que estos fósiles a los geólogos son una de sus principales armas para datar estratos y para conocer de qué periodo es cada estrato, porque nos explicó que cada fósil o cada especie de estos fósiles a lo mejor son solamente de un corto periodo de tiempo, digamos un millón de años. Solo pueden localizarse en un millón de años. Sí, 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 el comentario es muy gracioso, porque claro, a la escala geológica pues una especie que solo ha vivido cuánto tiempo, un millón de años, pues es un corto periodo de tiempo. Muy fácil de datar. Muy fácil de datar, claro. Entonces tú consigues encontrar ese estrato y por estudios previos sabes que este tipo de fósiles solo ha vivido en el Cretácico Superior, por ejemplo, ¿no? Y apenas en un millón de años, que es un periodo corto. Si ha vivido a lo largo de 200 millones de años, pues ya es más largo y es más difícil localizar ese estrato. Pero este fósil concretamente, que solo ha vivido durante un millón de años, pues es de ese periodo, ¿no? Pues son cosas muy, muy, muy graciosas y muy, muy interesantes, ¿eh? Ten en cuenta que el Parque Geológico de Aliaga es el primer parque geológico del mundo. O sea, no busques del mundo. Esto es muy, muy, muy interesante y muy importante, porque a veces nos echamos piedras, pero hay que saber valorar también lo que tenemos. Y tenemos nada menos que a José Luis Simón, que es el fundador del primer parque geológico del mundo. Ahora hay más de 50, 60 parques geológicos a lo largo de toda Europa, incluido, por ejemplo, el Geoparque del Sobrarbe, que también he visitado, porque el Sobrarbe es como mi segunda patria. Y también te diré, por ejemplo, que en este centro de este geoparque, pues se forman universitarios de prácticamente toda Europa. Vienen grupos de estudiantes universitarios de geología de Alemania, de Inglaterra, de Francia, prácticamente de toda Europa, a lo largo del año hay varias visitas de varios grupos de universitarios que van a aprender allí a comprobar, en efecto, la calidad de la geología de Aliaga, que es espectacular. Y otras cosas interesantes, por ejemplo, que también es primicia para Mundial, la instalación que ahora se está extendiendo del Geodía. El Geodía, que se celebra a principios de mayo, lleva celebrándose muy poquitos años, y ha sido una idea también de José Luis Simón y del Parque Geológico de Aliaga para acercar, digamos, la geología a la población y que la gente... Y tiene una aceptación espectacular. Este año, el 2020, tome nota, es el 9 y el 10 de mayo. Esto lo organiza la Sociedad Geológica de España y va rotando por distintos sitios, no necesariamente siempre en Aliaga, aunque ya lo ha sido, pero, vamos, son cosas muy interesantes que derivan de este pueblo tan cercano a nosotros y al que no cuesta tanto llegar y al que yo animo a nuestros oyentes a acercarse, porque de verdad que es una maravilla. Bueno, pues invitados quedan, ¿no?, a visitar este geoparque. Nos quedan dos minutos. ¿Quieres comentar algo de lo que has traído? Que siempre nos llenas el estudio de plantas y de cosas. Bueno, si quieres, vamos a insistir. Es el mes de los... El crisantemos. Estamos en el mes del crisantemos. Bueno, este fin de semana, el viernes, es el Día de Todos los Santos y esta planta es de floración otoñal y es una planta muy usada durante todo este mes, no solo en jardines, en parques, sino también para celebrar este Día de Todos los Santos. Y, bueno, pues he traído una muestra para darle un poco más de color a tanta geología, ¿no? Y también tenemos otra cosa, que no da mucho color, pero que, sin embargo, también... Sí, sí, también las había traído. He traído aquí, pues, una muestra de unas alpacas de cultivo de setas, que estamos en otoño y es todo muy otoñal. Muy otoñal. Y como el año ha sido un poquito seco y los que tenemos poco tiempo y cuando salimos, pues, no somos muy hábiles, no cogemos setas, ¿qué hacemos? Las cultivamos en casa. Y cada vez es más sencillo. Y ahora se han diseñado unos envoltorios, unas alpacas, unos recipientes, unos kits de cultivo de varios tipos de setas. Seta de chopo, agrocibe a higuerita, seta de cardo y también la ostrera o la falsa seta de cardo que se vende en los supermercados, que a veces se vende como seta de cardo, aunque no lo es, no es la auténtica. Ese es el Pleirotus ostreatus, que es parecido al Pleirotus eringi, pero no es la auténtica seta de cardo, aunque se vende como tal. O sea, queda clarísimo con esto que nos has dicho. También se cultiva champiñones y en realidad es muy, muy sencillo. Incluso he traído un par de kits de cultivo aquí al estudio y en uno de ellos podemos comprobar como en la parte superior es muy sencillo de manejar este cultivo. Ya están empezando a salir setas de cardo en la parte de arriba. Esto se corta el plástico, se echa un poquito de turba, se humedece con un vaporizador, ya tiene bastante humedad. Y además el hongo ya está precultivado. O sea, en realidad lo que nosotros recogemos no es el hongo propiamente dicho, son los frutos de este hongo, que es el micelio que coloniza todo este material que tenemos en el kit. Bueno, pues si quieren saber más de clisantemos, de este tipo de kits para cultivar hongos y setas, en Agrojardín, Javier. Allí los encontrarán. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo, Javi. Gracias. Gracias.